Un Paraguay que avanza. Una nación con historia de grandeza. Un compromiso de informar la realidad con visión de futuro. Radio Nacional del Paraguay. Una voz con identidad guaraní. 920 kilohertz desde la capital de la República del Paraguay. Tengue. Radio Nacional y el Ministerio de Salud recomiendan acudir al servicio de salud más cercano ante signos de alarma, vómitos, dolor abdominal, somnolencia y sangrados. Radio Nacional del Paraguay. Ministerio de Salud. Gobierno del Paraguay. El 154 suma nuevos servicios para la ciudadanía. Además de informaciones referentes al COVID-19 y viola cínica, la línea gratuita 154 te brindará orientación e información sobre otros servicios que ofrece el Ministerio de Salud. Como resultados de pruebas laboratoriales como COVID-19, dengue, cita y chikungunya. Trámites y servicios como renovación de registros, certificación de reposos. En atención al usuario se orientarán cuando necesites realizar reclamos, quejas en relación a la atención en los servicios de salud pública o en oficinas administrativas del Ministerio. La atención telefónica es de lunes a domingos de 7 a 19 horas, 154. Línea gratuita del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es una recordación de Radio Nacional del Paraguay y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Taller básico para aprender guaraní, los días 9, 16, 23 y 30 de abril, de 14 a 15 horas. Taller libre y gratuito, organiza Secretaría de Políticas Lingüísticas, en vivo, por Paraguay TV y Radio Nacional del Paraguay. Taller libre y gratuito, organiza Secretaría de Políticas Lingüísticas, en vivo, por Paraguay TV y Radio Nacional del Paraguay TV y Radio Nacional del Paraguay TV y Radio Nacional del Paraguay TV.